¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos del YouTube? Sean bienvenidos a una nueva edición de Ocurrentemente Carlos donde, por supuesto, yo soy Carlos Es un verdadero gusto, amigos, poder estar compartiendo pues un nuevo tutorial, se podría por decirlo así o una nueva experiencia pues ahí mi madrecita me ha dado unos tips unas recetas de unas deliciosas, de unas sabrosas quesitas que yo pienso que a ustedes les van a gustar y pues les van a ayudar de mucho para cuando ustedes tengan alguna visita en su casa cuando llegue la traida, como dicen los hermanos guatemaltecos o cuando llegue la chava, la chamaca, la novia ustedes podrán hacer esta receta y poder compartir con ellos mientras están viendo una película en Netflix Entonces, este video va a ser muy breve pero muy informativo como siempre Vamos a empezar Entonces, para poder hacer estas ricas y deliciosas quesitas lo que vamos a necesitar es nada más dos ingredientes, creería Vamos a necesitar masa que es harina de maíz puede ser harina de maíz o puede ser maíz molido acá en El Salvador vamos a entender que vamos al molino y molemos el maíz y de eso vamos a obtener masa es como la que ustedes están viendo en este momento esa es la masa y también vamos a necesitar quesillo que es un quesillo especial para lo que acá se hacen pupusas entonces vamos a necesitar también el quesillo ustedes también ahí lo están viendo en pantalla en este momento y nada más solo se tiene que moldear la tortilla se hace como una bolita se hace como una bolita y luego en un plástico impregnado con aceite para que no se nos vaya a pegar la masa entonces ahí vamos a hacer la tortillita luego ya hecha la tortilla le vamos a poner el quesillo le vamos a poner una poca de quesillo será al gusto lo que ustedes quieren si les gusta demasiado queso pónganle mucho que se desborde eso de sabor luego ya con el queso vamos a doblar la tortilla y ahí vamos a tener ya una dobladita que pareciera que sea una dobladita y vamos para la cacerola a hacer ya el proceso de freído y pues nada más amigos nada más solo tienen que estar pendientes dándole vuelta para que no se les vaya a quemar y lo más interesante de esto es que ustedes pueden mezclarle a ese quesillo el ingrediente que ustedes quieran en el caso para estas quesitas se les mezcló ajo ustedes pueden mezclarle chile si les gusta el picante y también al que le gusta el oroco también puede mezclarle el oroco y así ustedes darle el toque el de sabor que ustedes más prefieran así es que vamos a ver el resultado de esta delicia y voilà amigos así es como está el resultado del trabajo que les estaba diciendo la receta que les estaba compartiendo estas son las ricas quesitas ustedes pueden verlas se desborda en algunas la delicia del queso queso con sabor a ajo por supuesto y como siempre no podemos bueno acá ustedes pueden ver esto es queso y a mí me encanta el queso está tostadito yo creo que se escucha el crunchy de este queso súper delicioso vamos a a cortarlo ahí ustedes pueden ver el queso que está en la tortilla entonces esto lo vamos a combinar con esta salsa de tomate que también se ha hecho está un poco espesita para que el sabor desborde y amigos que tal esta delicia vamos a probar muy jugosa la salsa de tomate le da un toque extra un plus súper delicioso vamos a poner mucha salsa mucha salsa entonces amigos buen provecho espero disfruten esta receta sencilla pero muy deliciosa y disfrutando esta delicia estas quesitas deliciosísimas vamos a terminar este video así es como llegamos al final de este tutorial de esta receta culinaria y amigos como siempre nos vemos hasta la próxima